Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? A la oportunidad que usted me puede ver. Yo no sé la hora que usted me está viendo en el día, en la tarde o en la noche. Pero bienvenidos al canal de Explorando con Glenda. ¿Cómo han estado queridos amigos? Espero que siempre estén siempre bendecidos, que estén siempre prosperados y que tengas mucha salud queridos porque la salud siempre es importante para seguir nuestro día a día. Mis queridos amigos, gracias a todas las personas que se están agregando a este su canal de Explorando con Glenda. Bienvenidos, que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por su apoyo, la verdad de corazón. Se los agradezco mucho y de verdad que les agradezco un millón y un millón de bendiciones para usted y toda su familia. Mis queridos amigos, en esta ocasión vamos a ir a explorar. Este video va a salir un poco después del 4 de julio, del día de la independencia acá de los Estados Unidos. Pero yo quiero mostrarte que acá venden cosas bastante curiosas, bastante interesantes, que quizás le va a llamar mucho la atención poder que ustedes puedan observar. Así es de que cuando ustedes pues vengan acá por los Estados Unidos, acá por Nueva York para la época de la independencia, van a poder ver cada cosita que venden en cada tienda. Fui a diferentes tiendas amigos, así es que vámonos a ver este video diferente de las cosas que venden el 4 de julio en la independencia. Así es de que acompáñame y venite y vámonos amigos, vámonos de ahí, véngase de ahí, vámonos. Amados amigos, en esta ocasión venimos a explorar un poquito la tienda de Digimap, un concepto diferente. Vamos a ver qué vamos a encontrar ahora. Vamos a ver cómo está todo el panorama este día por acá. Déjeme decirte que está a una temperatura caliente. Lo que me encanta mucho de esta época, lo que me gusta mucho de esta época es que las flores están en su apogeo. Y ya pues está ya floreciendo más y está reventando sus botones. Ustedes pueden observar, están espectaculares, preciosas. Así como cada uno de ustedes, espectaculares y hermosos. Aquí estamos en una tienda de Digimap y me encuentro en la ciudad de... Como decía, estoy en la tienda de Digimap en una ciudad que se llama Riverhead. Vamos a explorar un poquitito esta ocasión. Vamos a ver qué vamos a encontrar ahora por acá. Vamos a entrar. Estamos adentro de la tienda de Digimap. En esta ocasión vengo a mostrarte los adornos que venden en las tiendas para el día de la independencia. Te voy a enseñar la variedad de cosas que hay con referente pues al 4 de julio. Pueden observar, pueden ver este camión espectacular acá que dice Happy 4th July, o sea, feliz 4 de julio. Miren qué concepto más interesante. Es desde que este día estoy mostrándote los adornos que venden en las tiendas acá en Nueva York del 4 de julio. Hola amigos, en esta ocasión estoy de aquí, estoy ya de frente. En esta ocasión venimos a mirar a las tiendas de Digimap. Todo lo que venden con referencia al 4 de julio, el día de la independencia acá en los Estados Unidos. Entonces en esta ocasión venimos a mostrarte todos los adornos que venden acá. Así que espero que te guste y quédate con todo el video. Bueno mis amigos, miren, aquí está por ejemplo esto con referente a mascotas. Dice, los dogs bendigan a América. Esto es un concepto bastante bonito y qué más, vamos a ver. Miren este por acá. Bueno, hay muchísimos, muchísimos que ustedes pueden observar. Todo esto mis amigos es con referente al día 4 de julio, o sea, el día de la independencia de los Estados Unidos. Ok, miren, también tiene esta, ahí también con este de los colores de la bandera de los Estados Unidos. Esta libreta de apuntes. Imagínense todo lo que venden aquí amigos. Miren por ejemplo esta. Es bastante llamativa también. Caramba, yo la verdad es que quería mostrarte por medio de este video. Bien, hay servilletas, miren acá. ¿Qué les parece con la bandera de los Estados Unidos? La verdad es que las tiendas se lucen, traen bastantes adornos y yo quería que ustedes vieran pues todo lo que, lo que venden, ¿no? Por ejemplo esta, miren acá. Esta es una vela aromática. Y aquí tiene ya pues la bandera. Y en fin, muchísimas cosas. Vamos a ver qué más miramos por acá. Mis queridos, hermosos, guapos y guapísimas están por acá. Ah, esta chonga, esta la pueden poner ustedes a la entrada de la casa o de su cuarto, donde quiera. Y ya la pone así como un adorno. Estos también venden como referente a la bandera de los Estados Unidos para el día de la independencia, el 4 de julio. Hay muchísimas cosas por acá amigos. Yo te estoy mostrando un poco de lo que venden en las tiendas Digiman. Referente al 4 de julio. Estos manteles que puedes ponerlos en la mesa. 12 dólares aproximadamente está este color. Con referente al día de la independencia. Estas son todas las cosas, muchas cosas hay acá mis amigos. Con referente al 4 de julio yo quería mostrarte un poco. Vamos a ver un poquito más por acá. Si me ayudas un poquito a acercarte. Por ejemplo esta. Miren esto amigos, está esto. No sé, tantísimas cosas que hay por acá. Miren este. Con el mapa mis amigos. Miren. Bueno mi amados amigos. Ya salí de la tienda del Digimap que está por allá. Allá lo puedes observar. Ustedes pueden observar todo lo que están vendiendo con referente al 4 de julio. O sea, el día de la independencia de los Estados Unidos. Los adornos que están. Vamos a ir a explorar un poquito más a otra tienda. A ver qué es lo que tienen ellos. Qué concepto. Qué cosas tienen. Con referente al día de la independencia mis amigos. Así es que vamos a ir a ver qué tal nos va por la otra tienda. Así es que acompáñenme. Y vámonos. Vamos a ir a ver qué tal nos va por la otra tienda. Vamos a ir a ver qué tal nos va por la otra tienda. Vamos a ir a ver qué tal nos va por la otra tienda. Vamos a ir a ver qué tal nos va por la otra tienda. Vamos a ir a ver qué tal nos va por la otra tienda. Vamos a ir a ver qué tal nos va por la otra tienda. Vamos a ir a ver qué tal nos va por la otra tienda. hay con referente al 4 de julio ahora en la tienda de Target vamos a ver en esta tienda que es lo que tienen ellos por acá que adornos, que ropa vamos a ver que es lo que encontramos por aquí vamos a entrar aquí están los horarios y como siempre pues vamos a ver que es lo que venden por acá también las banderas como puedes observar el precio es de 20 dólares acá en Target ahí está, miren ustedes aquí pueden ver esas son las banderas para que usted pueda poner también o precisamente no solo el 4 de julio, sino que la puedes poner el día que tú quieras o todos los días cosas que también vas a poder encontrar son cosas de a un dólar miren el precio, estas así les puedes poner de adornos en tu casa y ya con el viento pues ustedes saben que da vuelta así, ¿no? y que más muchas cosas acá miren esto por ejemplo son unos lentes lentes 3 dólares y aquí que más estas luces miren esto que diferentes parteras amigos miren estos cuestan 3 dólares miren que bonitas con referente pues al 4 de julio vamos a ver que más estas luces 5 dólares vamos a ver por acá estas mantas para tu cocina muchas cosas amigos muchas cosas observan miren que bonitas con las estrellas de la bandera de los Estados Unidos y esto que es vamos a ver esto es para tus mascotas amigos para tus hermosas mascotas para que le puedas poner a tu cachorro mira acá aquí dice pet small para que le puedas poner a tu cachorro varón y aquí está una para que si es una niña le puedas poner poder pues vestir a tus mascotas con ropa con diseño de la bandera de los Estados Unidos de lo todo con referente al 4 de julio mis amigos que hay también para las mascotas bueno amigos salimos de la tienda de Target y ustedes pudieron ver pues que hay incluso para las mascotas no hay muchísimas cosas que están pues para todo tipo de gustos y para lo que usted pueda y necesitar para el 4 de julio las tiendas así se preparan estoy grabándoles con tiempo y enseñándoles lo que las personas lucen en ese día festivo del 4 de julio el día de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica estoy en otro día amigos así es de que venimos a ver que hay cada diferente día en diferentes tiendas mis amigos así es que vamos a continuar venimos a la tienda de Walmart la famosa tienda de Walmart vamos a ver qué concepto tienen ellos por allá adentro en la tienda de Walmart estamos un día bastante bonito como les decía así es el panorama que está por acá así están pues las personas en su día a día en su compra así es de que vamos a explorar adentro las tiendas de Walmart lo que venden allá adentro los amigos miren por acá acá en Walmart hay accesorios como por ejemplo chongas ustedes pueden observar acá estas son como chongas para niñas están como más de 3 dólares aproximadamente 4 dólares con taxes quiero ver qué más bueno hay también chongas y además es prácticamente para las niñas no hay muchos conceptos por referencia de lesbian independencia también ellas se arreglan y se visten así pues también hay aritos aretes de diferentes precios las personas se arreglan con todo su cuerpo se ponen bonitos y todo y bonitas con aretes con referente a la viena dependencia amigos esto es lo que hay acá en Walmart este concepto hay acá pollares miren este que bastante interesante que es este que tiene una con forma de sandía y también tiene luces en la noche pues se ve bonito igual que este este collar tiene sus luces personas también mis amigos déjame contarte algo interesante que pasa acá por Nueva York y creo que en todos los Estados Unidos pues hacen sus barbecues su barbacoa su carne asada su pollo asado la comida de su preferencia y pues aquí están los platos también amigos para que la persona compre sus platos con referente a las fiestas de la independencia de los Estados Unidos aquí hay azafates y un precio accesible porque están como a 2 dólares ustedes pueden observar los precios esta fantástico con los colores de la bandera de los Estados Unidos así es que todo esto también y están vendiendo muchísimas cosas así es que ustedes pueden ser así de fantásticos también con todo lo que están vendiendo por acá miren ese sombrero acá que el precio no lo miro pero creo que su precio es de 5 5.98 de dólar casi 6 dólares entonces así vas a poder lucir en ese día la independencia todo esto lo venden por acá en los Estados Unidos y principalmente en el estado de Nueva York gracias por ver gracias por ver mis videos amigos los invito a que te suscribas a mi canal dale like aprieta la campanita y nos vemos hasta el próximo video gracias